Tiene la palabra la asambleísta Dayana Paz. Muy buenos días, señores y señoras asambleístas. Un saludo muy especial a nuestros maestros jubilados que en esta mañana nos acompañan y que ya tienen ocho años esperando por esta decisión. Y ese tiempo que han invertido peleando por un derecho debió ser aprovechado para estar y compartir con sus familiares. La verdad es que me sangran los oídos a veces cuando escucho tanta insensatez y escuchar asambleístas que parecen que sufren de una amnesia selectiva o tal vez colectiva porque no se dan cuenta que gracias a esos errores que cometieron en el gobierno anterior, hoy estamos como estamos. Y hoy nuestra gente tiene que pagar por esos errores. Y la diferencia entre este tiempo que vivimos hoy a los tiempos anteriores fue la bonanza petrolera que hubo en el periodo anterior. Entonces, hacer las cosas bien con dinero es posible. Y no lo hicieron. Ahora nuestros maestros jubilados han tenido que andar mendigando. Y estamos aquí hoy para reivindicar ese derecho que por ley les corresponde. Este informe sobre el veto ejecutivo demuestra que en un Estado de derecho la independencia de poderes es saludable para garantizar una democracia de calidad. Una democracia que tome en cuenta las necesidades de la gente y se obligue a respetar derechos reconocidos en la ley más importante de un Estado, la Constitución. En un Estado de derecho institucionalizado, es imposible que una ley secundaria se oponga a la ley fundamental. Pero, para sorpresa de todos, el gobierno correísta lo hizo. Un gobierno que no solo marcó la historia del Ecuador por la corrupción enquistada en el poder, sino también, también por una cruel estafa a nuestros docentes. Transgredieron la Constitución, señores y señoras. Transgredieron la Constitución. Y mediante ley dejaron fuera de este incentivo a la jubilación a los maestros jubilados en los años 2008, 2009 y 2010. Ahora, la actual Asamblea legisla a favor de quienes, años atrás, vieron vulnerados sus derechos. Y la mejor forma de hacerlo es ratificándonos en lo que aprobamos el mes pasado. Es momento de devolver a nuestros adultos mayores la esperanza. Este proyecto de ley interpretativa ha estado en espera desde el 2012. Por eso, nuestros maestros jubilados no pueden seguir esperando. Son más de 300 los que han fallecido sin poder disfrutar de los frutos de su trabajo, de su esfuerzo, de su entrega. Los maestros son el pilar fundamental para la construcción de una sociedad culta y respetuosa. Por eso es vital darles un trato digno y, sobre todo, justo. Y como miembro de la Comisión de Educación, les extiendo mi respeto, mi gratitud, y el compromiso de trabajar para devolverles a su profesión y a ustedes como docente la dignidad que el gobierno anterior les arrebató. Sabemos que el Ecuador atraviesa por un momento económico difícil. Así lo evidencia la proforma presupuestaria y, por supuesto, las medidas que recientemente se han tomado. Sin embargo, eso por ningún motivo puede ser la excusa para seguir perjudicando a nuestros jubilados, ya que esto constituye una afectación gravísima a sus derechos y a su dignidad. Devolvamos a nuestros maestros, sobrevivientes de una terrible revolución, su derecho a una mejor calidad de vida, porque eso es lo que significa para ellos tener estos recursos. ratifiquemos nuestro apoyo a estos maestros de esta generación que nos formó a nosotros y que mucho ya les debemos. Muchísimas gracias.